La esposipacha es el testimonio de ese espíritu de comunidad reflejado en una muestra que expresa sueños, que expresa una comunidad que está viva y que abre los brazos al futuro en la certeza que nuestra tierra, nuestra producción, la generación de valor agregado es el desafío que nosotros tenemos como generación. Recién expresaba el deseo de los intendentes del Frente para la Victoria, indudablemente en que un hombre del interior y con la trayectoria, el conocimiento, la experiencia de Julián nos pudiera conducir en la provincia de Buenos Aires para el próximo mandato que todos anhelamos. En materia de producción hemos llegado al umbral de rendimiento, de nuestros campos, de nuestra lechería. Lo que viene, viene por biotecnología o por generación de valor. Y nosotros estamos convencidos que las cooperativas agrícolas de servicio y el financiamiento adecuado va a permitir el desarrollo de la generación de valor agregado en el interior. La labor que tenemos por delante como Estado, por eso yo creo que las cooperativas tienen un rol determinante, es fortalecer la capacidad de autogestión y de organización para participar en el proceso de comercialización.